En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Ya estamos ahora listos por acá en el programa Escenario para compartir con cada uno de ustedes, amigos, quienes nos siguen a través de las plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Ya se encuentra también, como todos los días, nuestro compañero Ramiro Narváez. Bien, por acá se nos cambió la ubicación de imagen, pero bueno, vamos a resolverlo. Mi estimado Ramiro, buenas noches para dar la bienvenida también a nuestro invitado para esta noche. Bueno, Leo, buenas noches a ti, buenas noches a nuestra audiencia. Un abrazo muy fuerte a quienes están siendo parte desde el día lunes que iniciamos este programa con mucho cariño, llamado Escenario. Hoy estamos caminando prácticamente esta semana, hoy viernes 7 de mayo. Y pues un abrazo de bienvenida nuevamente y con mucho gusto hoy vamos a compartir la presencia de un gran profesional de Catamayo. Contamos con la presencia del abogado Juan Carlos Granda, un hombre que lleva como el estandarte la justicia y la paz. Un profesional comprometido con la justicia, con el cambio de una sociedad. Así que vamos a conocer un poquito de su trabajo, de su accionar, luego de presentar a nuestros queridos oficiantes. Nos vemos en un segundo. Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-649488, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital, y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Muy bien, estamos de vuelta. Gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía de este medio, La Voz del Sur, vía digital. Y también para quienes comparten siempre de este espacio a través de WG Milenio 92.5. Mi estimado Ramiro, vamos a empezar ya el diálogo con el abogado, el doctor Juan Carlos Granda, en esta ocasión que nos acompaña en el escenario. Gracias a la gente que está ya en la plataforma de Facebook y también de YouTube. Bueno, este programa especialmente tiene el propósito de conocer, relacionar el trabajo de nuestros invitados a favor de la colectividad, que es el objetivo fundamental. Así que saludamos al abogado Juan Carlos. Bienvenido a esta sesión, a esta cita, a este encuentro, que no es nada más que un diálogo fraterno que queremos llevar y lo venimos haciendo en estos minutos del programa. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias. 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 Así es, doctor. Doctor, sin duda ustedes quienes están en esta línea de derecho, están en ese trabajo, si se quiere, de poder velar por los intereses, por los derechos en sí, de la comunidad. Son ustedes quizá ese escudo, esa defensa que están al frente de los diferentes problemas de la comunidad. Así que cuéntenos brevemente, doctor, su trabajo. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años lleva en esta profesión? Pues bien, nosotros somos la última promoción de la Universidad Nacional de Loja en lo que respecta a los seis años netamente de estudio. Posterior a ello, pues la alma mater ya cambió su margen de estudio y ahora son cuatro años y medio. Pues bien, nosotros llevamos ya trabajando, sirviendo de forma a las personas desde nuestro punto de vista legal desde el 2004, perdón, desde el 2014, llevamos ya laborando en la línea de lo que es el derecho. Entonces, de ahí para acá, pues hemos ocupado algunas situaciones. Fuimos partícipes de la administración pública de la alcaldía anterior, Cantón Catamayo. Fuimos procurador psíquico, en donde también se pudo servir muchísimo a la colectividad, donde nos pudimos dar a conocer profesionales jóvenes que aportamos de una u otra manera para el desarrollo de este rinconcito como es nuestra patria, ¿no? Doctor, ¿qué se siente cuando un cliente llega a su oficina en busca de una mano amiga, de un respaldo, de que alguien lo defienda en un caso X que esté atravesando? ¿Cuál es la responsabilidad en sí que el abogado tiene para poder llevar adelante ese proceso? Pues bien, lamentablemente es duro y penoso decirlo, pero dentro de nuestra profesión existen muchos colegas que no son realmente verídicos por lo que hacen. Pues eso no pasa conmigo. Yo me he formado muy bien desde mi hogar, mis padres me han formado muy bien y en efecto, lo que en primer punto yo hago cuando un cliente busca mi patrocinio legal es tratar de indicarle cuáles son los pros y los contras, hablando con la verdad ante nada. Es lo principal. El profesional que actúa hablando con la verdad no tiene problemas, Ramiro, nunca los va a tener. Realmente la gente confía, la gente busca un profesional porque ella desconoce del tema. Y para efecto creo que nosotros, como profesionales, lo primero que debemos hacer es guiarlos, explicarles, como yo siempre lo digo de forma chavacana para que ellos entiendan, porque la terminología jurídica es muy compleja. Pero sin embargo nosotros tenemos que utilizar los términos del diario, convivir, para que esas personas entiendan, Ramiro y Leonardo. Dentro del abanico de situaciones reales que se presentan en la sociedad, ¿cuáles son los casos que usted en su oficina ha atendido y está dispuesto a atender a la ciudadanía para que lo conozca? Realmente pues usted sabe más que nadie que dentro del medio que lo vemos los profesionales en derecho, realmente se hace un poquito de todo. Pero sin embargo mi oficina se ha especializado más en temas de ámbito penal, es decir, asuntos vinculados a la restricción de derechos, a la restricción de la movilidad, restricción de libertad. O sea, son temas netamente a los cuales nos enfocamos. Más sin embargo, si hacemos los temas que traigan nuestros clientes, los hacemos con gusto. Pero nuestra oficina más se enfoca al derecho penal. En lo que tiene que ver estos años, que son años jóvenes, lo que tiene que ver a su carrera, algunas experiencias, sobre todo de esos casos que han sido como complicados quizá, mal de término, que usted haya tenido que enfrentar y que nos quisiera contar como una experiencia. Yo creo que he tenido la dicha de llevar procesos de docentes que han sido culpados de acoso, de abuso. He tenido la oportunidad de llevar procesos de muertes, de homicidios, asesinatos, procesos de violaciones. Entonces, cosas que creo que para la mayoría de profesionales de nuestro cantón, son un poquito escuazos. Más sin embargo, yo sí lo hago, Leonardo y Ramiro, porque yo me muevo por todos los cantones. Realmente yo estoy trabajando por todos los cantones. Ese es mi punto de vista legal en cuanto a que el abogado tiene que buscar, tiene que ir donde lo necesite, litigar. Asimismo, he litigado fuera de la provincia de Roja, he ido a las demás provincias. Realmente son experiencias inolvidables que a la parte, a lo mejor no dejan grandes cantidades de dinero. Pero sin embargo, uno tiene esa dicha de poder contar, de poder conversar, de poder conocer gente valiosa y que realmente aporta de una u otra manera al desarrollo de nuestro país. Queridos amigos. Catamayo se siente también orgulloso de contar con cantidad de profesionales en diferentes áreas. Eso es un valiosísimo libro de rescatar y aplaudir de los profesionales que existen en nuestro cantón. El ejemplo de ello es la rama de ustedes, de derecho, usted mismo, doctor Juan Carlos. Sin embargo, quisiera consultarme, ¿cómo es esa relación que usted tiene con respecto a sus colegas? Especialmente a los colegas acá en Catamayo. Pues realmente, soy de las personas que no busco incomodar a nadie. Me llevo con todos. Todos somos grandes profesionales. Todos. Sin inmiscuir a nadie. Todos somos grandes profesionales. Realmente respeto el trabajo de cada uno. Estoy sentado bajo este escritorio litigando porque me gusta, porque me apasiona. Y porque realmente es algo que me nace hacerlo. Muy aparte de la retribución económica, que muchos profesionales buscan. Yo busco siempre robar una sonrisa al cliente, que el cliente se vaya satisfecho. Y muchas veces para ello, no lo llena solo el dinero, Daniel y Leonardo. Sino simplemente el hecho de poder dar esa sonrisa. Yo siempre digo, y siempre lo he puesto en manifiesto, es de que primero actúa Dios y después nosotros. Soy muy creyente de Mamita Virgen y Papito Dios, a los cuales me encomiendo siempre cuando tomo un caso de esta magnitud. Son casos realmente que de una u otra forma les roban a uno mucho el pensamiento. El conocimiento tiene que ser vasto y amplio para poderlo saber sobrellevar. Pero sin embargo, uno al final del día llega a su casa con la alegría del deber cumplido. La alegría de que un cliente venga, Leonardo Ramiro, y venga con ese cariño tan noble y te deje dos, tres huevitos, cuatro huevitos, que a lo mejor son para el consumo de ella. Pero sin embargo, ese grado de afecto te lo has ganado con lo que haces. Entonces, lo primordial en mi opción es que el cliente se vaya muy satisfecho y se sienta como está en su casa. Sin duda alguna, uno se recibe, Leonardo, y doctor, uno se recibe de lo que se siembra, uno se cosecha de lo que se siembra. Importante. Entonces, vamos a hacer una breve pausa con el permiso de nuestro invitado y también de la audiencia para presentarles a nuestros oficiantes que son nuestro apoyo fundamental también en el programa. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez, medicina interna, doctor Richard Martínez, nutrición infantil, doctora Alexandra Martínez, psicología, licenciada Yesenia Balareso, Laboratorio Clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga, consultorios médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco, doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Estamos de vuelta, mis queridos amigos. Muchas gracias a quienes siguen con nosotros en este programa especial. Hoy viernes, por cierto, mi estimado Ramiro. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Granda, abogado en nuestra ciudad. Y bueno, estamos conociendo también un poquito del lado humano de Juan Carlos, mi estimado doctor. Me imagino también de que siempre le visitan los ciudadanos catamayenses. Y cuando le toca entrar en la parte social. ¿Cuál es el aporte de Juan Carlos Granda en la parte social, mi estimado abogado? Realmente, gracias Leonardo, pues de una u otra forma nosotros siempre buscamos ese lado de colaboración. Ahora mismo, en este momento duro, lo que fue la pandemia, en conjunto con mi esposa, nosotros brindamos la alimentación, lo que es el almuerzo y la merienda, para todos las personas que estuvieron en el primer frente. Ejército, cuerpo médico, policía, algunos trabajadores municipales. Y eso lo hacíamos en un inicio con nuestros recursos, pero poco a poco la gente se fue sumando. También entregamos raciones alimenticias. Y todo eso va quedando. Y creo que el tiempo es el mejor gestor de lo que uno hace. Hoy en día, pues, tenemos nosotros un grupo que se llama el Grupo Solidaridad y Esperanza. Es un grupo conformado por profesionales y no profesionales. Los cuales, de una u otra manera, estamos ya tratando de empezar a tratar de generar recursos. De una u otra manera, para ayudar a las personas que se requieren en efecto. Lo que primero quisiéramos hacer es la compra de unos tanques de oxígeno, los cuales facilitaríamos a muchas personas que realmente lo necesitan. De una u otra manera, creo que el lado humano nunca debe dejárselo de lado. Pues, como lo dije en un inicio, yo he dado los mismos pasos de mis padres, con quienes me he formado y a quienes les agradezco infinitamente, el ser quien soy. Soy un profesional joven, es verdad, pero sin embargo, me estoy ganando poco a poco, he caminado y sigo caminando hacia el futuro. Y eso va de la mano desde nuestro punto de ser solidarios también. A mí no me importa, ni mucho menos caigo en cuenta al decir que unas ciertas personas, por decirlo así, digan que el abogado grande a lo mejor toca puertas para beneficio propio o no. Realmente siempre lo he hecho para el beneficio de los demás y eso es lo que nos lleva. Gracias a Dios y mamita virgen, hasta el día de hoy estamos intactos, no hemos adquirido el COVID, ni mucho menos ninguna enfermedad que a lo mejor nos ha degradado. Seguimos en pie de lucha y en la punta del cañón, amén. Abogado, hay una frase que usted le escribió y que me llamó la atención, dice, ninguna ley o reglamento puede mejorar el contenido, sino únicamente nuestra voluntad y el compromiso. ¿A qué se refiere todo? Realmente, pues, es un tema complicado, pues. Nosotros conocemos que la conducta del ser humano es una conducta muy variable. Más sin embargo, así existan las leyes, existan. Mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nada va a pararlo las cosas. Simplemente, todo será un papel escrito nada más. Ante ello, pues, la ley está para respetarla, claro. Pero sin embargo, la conducta jamás se va a moderar a ella. El día que la conducta se modere a la ley, yo creo que nuestra profesión se acabaría. A ello lleva dicha frase, querido amigo. Muchas gracias por declararnos esta frase muy especial, importante, impactante también. El tiempo se nos ha quedado corto, pues, queremos agradecerle a un estimado Juan Carlos Grandamora, abogado de la República, prestando sus servicios aquí en el Cantón Catamayo. Queremos agradecerle por habernos acompañado. Habrá otra oportunidad para poder detenerlo también y seguir progresando de su trabajo, de todo lo que usted realiza en beneficio de la justicia, especialmente de nuestra ciudad y de la provincia. Muchas gracias, doctor. Gracias, eternamente agradecido, Camilo y Leonardo, por haberme permitido dar a conocer al mundo entero, porque realmente las plataformas virtuales sirven para que el mundo entero nos conozca. Entonces, mi eterno agradecimiento. Bueno, espero que me sigan invitando realmente para subsanar a lo mejor algún tema de carácter legal gustoso lo haremos. Un abrazo enorme y que Diosito nos siga cuidando y bendiciendo. Bueno, antes, ¿se nos puede dejar rápidamente la dirección de su oficina, por favor? Efectivamente, mi oficina queda ubicada en la calle Atahualpa y Primero de Mayo, a escasos metros de la lotería Primera del Cantón Catamayo, en la parte de atrás de la policía. Atendemos en horario de 24 horas. Nuestro teléfono es 099-4371-332. Llámenlo, será un gusto atenderlo. Con todo gusto. Terminamos, Leonardo. Así es, un gusto, doctor Juan Carlos. Gracias por habernos acompañado. Felicidades a todos, un lindo fin de semana. Y, por cierto, el día domingo tenemos un especial por la reina del hogar. Mi estimado Ramiro. Efectivamente, estamos invitándonos para que nos acompañen. Vamos ya a informar a qué hora vamos a descubrirlo. Entonces, nada más estar pendientes de lo que vamos a realizar para homenajear a ella, a la reina del hogar. Muchísimas gracias. Esto fue Escenario. Rostros que dejan rastros. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros. Rostros pr